Son como siete videitos, entonces yo después vuelvo y los pego Son como siete videitos, pero yo los pego todos y este fruto está delicioso, mira, acompañado de... Esto fue lo que hicimos en el ley park con el que estuvo, te llamaba para que venga Este es venezolano que tenía Que tenía la carnicería, el del arepaso, este es del arepaso Ah, este es del arepaso, el venezolano, el que estaba aquí en la panahila Y ahora se...